Bien amigos, continuamos en la tertulia de Interalmería Televisión y vamos ahora con otro asunto. Un asunto que es muy preocupante, es muy preocupante aunque desde el gobierno nos tratan de infundir tranquilidad, una tranquilidad pues que es, yo que sé, como tratarnos de pavos, porque es que claro, mira, no te preocupes, tú tranquilo que no pasa nada, aquí están llegando narcolanchas, pero claro van de vacío, las vigilamos y ya está y no pasa absolutamente nada. Vamos a ver lo que decía, bueno primero vamos a ver un vídeo que es lo más preocupante, es que ha habido alguien desde una Zodiac pequeñita con un motor poco potente que iba por las aguas, ahí lo vemos, esas imágenes del Parque Natural Cabo de Cataníjar y ahí vemos la borda de la embarcación que es una Zodiac pequeñita y en ese momento aparecen dos narcolanchas con tres motores fuera a borda de 300 caballos cada una, un total de casi mil caballos de potencia y ahí están los narcotraficantes, los delincuentes, los criminales, porque de estas narcolanchas también han arrojado al mar a los inmigrantes ilegales que portaban a punta de navaja para que saltaran de la embarcación y nadando ganaran la costa. Bueno, pues han hecho este vídeo, pero imagínense que algunos de esos delincuentes, de esos criminales digan, ¿y tú qué haces aquí grabándome? ¿Para qué? ¿Para subirlo en las redes y que puedan verme la cara y tal y no sé qué, no sé cuánto? Arrancan el motor, se dan la vuelta y arrollan a este a este hombre que iba en la Zodiac, porque son así, son delincuentes, no tienen miramiento, ya han asesinado a dos guardias civiles en Barbate. Entonces, ¿qué podemos esperar de ellos? ¿Que saluden? No. Este hombre se ha jugado ahí un riego, el que iba en la Zodiac pequeñita. Sin embargo, ¿qué dice el subdelegado del gobierno? Pues vamos a verlo. Ante todo, lo que hay que poner en valor es el buen trabajo de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, que evidentemente, tanto en la lucha contra el narcotráfico como en el tráfico ilegal de personas, de inmigrantes, bueno, pues lleva realizando una labor importantísima y muestra del compromiso del gobierno de España, pues para atajar estas conductas delictivas es la inclusión de la provincia de Almería dentro del plan especial de seguridad del campo de Gibraltar, porque evidentemente al incrementar la presión en determinadas zonas es posible que se desplacen a otros tramos del litoral, como el caso de la provincia de Almería, y por eso precisamente la provincia de Almería también está incluida ahí. Yo lo que he trasladado a la población ante todo es un mensaje de tranquilidad y de confianza en el trabajo de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se está realizando, de hecho, creo que es palpable el hostigamiento que se está llevando a cabo sobre este tipo de delincuencia y esperamos que muy pronto puedan verse resultados tangibles y que, bueno, evidentemente la actividad delictiva en sí, que es el tráfico de drogas y el tráfico de seres humanos, pues quede reducido a la mínima expresión. Y bla, 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 bla. No si tranquilidad y confianza tenemos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo intranquilizante, lo enervante, lo preocupante sois vosotros, los políticos y concretamente el gobierno, porque humilláis a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, porque no la dotáis de medios, porque las mandáis prácticamente a un matadero en algunas circunstancias, y eso es lo preocupante. Si a mí me dan tranquilidad, por supuesto, y a todos los ciudadanos de bien, nos da tranquilidad las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el problema es quién las gobierna o las mal gobierna, como es el caso actual. Y el hostigamiento es perfectamente perceptible, ¿sabes? Sí, sí, bueno, bueno. El hostigamiento. Hoy, Antonio Moreno, en el Diario de Almería. Hay una viñeta que si pueden recuperarla, bueno, por internet se puede recuperar todo. En el Diario de Almería, la viñeta de Antonio Moreno. Es sensacional. Ha empezado muy bien en su delegado, porque ha empezado diciendo que efectivamente que el magnífico trabajo que hacen las fuerzas civiles, que es verdad, para los medios de los que disponen, hacen un magnífico trabajo. El problema es, los medios de los que disponen, humanos y materiales. Si es que están en cuadro, si es que están en cuadro, no lo decimos nosotros, no lo dicen, lo dicen los propios guardias civiles, que están en cuadro, llevan así años, pero ahora con el tema de las narcolanchas, pues se pone sobre la mesa. Y lo peor de todo es que el otro día lo publicaba Fran Fernández, compañero nuestro de aquí dirigido, en el diario La Razón, es que hasta 2025, como muy pronto, no va a haber un solo aporte de medios materiales más para la Guardia Civil de Almería, para combatir este problema. Ni uno. Es decir, nos queda todo 2024, verano de por medio, ojo, porque el Cabo de Gata ahora está muy bonito, pero ni Perry por ahí. Pero en verano hay gente mucho bañista y mucha embarcación. Veremos a ver si no tenemos algún follón. No, a ver, vamos a tener la misma historia. Dice el señor, su delegado, que confianza en el gobierno. Pero vamos a ver, si es que volvemos a la imagen de la Zodia que obtuvo, que captó esas dos narcolanchas que estaban abarroadas. Es que en el metro de Madrid, no sé si hace tres o cuatro años en el metro, pues un tío, un chuleta, que iba con la novia, por lo visto alguien se cruzó, que entró en el metro y dice que miró a la novia. Oye, sacó la navaja y lo mató en el metro. De esto hace tres, cuatro o cinco años, no me acuerdo exactamente. Por una mirada. ¿Sabes? Que se cruzaron y el otro se le antojó que no sé qué. Esos criminales que están ahí. ¿Sabes? Cuando vean a alguien con una Zodia o lo que sea, con una embarcación de recreo, que va filmando, pues lo mismo se lo tomará mal. Eso es un riesgo que no debemos de correr. Pero es que ahí está la clave. El subdelegado se ha comportado más como un comentarista que como un responsable político. Me dice, nos ha dado hechos y su opinión. Lo he hecho. Se ha incluido a Almería en el plan especial del campo de Gibraltar. Muy bien. ¿Y eso en qué consiste? Si no hay medios. Quiero decir, se ha incluido, pero resulta que siguen llegando las narcolanchas, siguen resguardándose en el mismo sitio. No es ya una novedad. O sea, la novedad ya ha pasado. Ya hemos visto. Y, ojo, lo hemos visto porque ha salido en los medios. No lo hemos visto. Si no sale, no lo vemos. Quiero decir, no sabemos si ahora mismo hay alguna. Si nadie lo ve, es como si no hubiera llegado. Entonces, muy bien. Almería en el plan especial del campo de Gibraltar. ¿Y eso qué significa? ¿Van a venir más agentes? ¿Va a haber más medios? ¿Cómo va a haber más agentes y más medios si en Barbate, que un centro crítico no tienen ni medio ni personal? ¿Qué me estás contando? Y luego, que estemos tranquilos. Sí, claro. O sea, sí, tranquilo. Bueno, yo me acuesto y duermo. Pero, pero sé que están ahí. Es que el doctorado, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Rafa. Pero es que, además, yo voy a leer una noticia. El gobierno aprueba 28 millones para Radio y Televisión Española. Para ese medio, inmediato. Para su publicidad... No. Para Abrancán. Para un solo programa. Para un solo programa. Así que, para eso y medio y de forma... Como Pablo Motos ahora en su programa... Me estará quitando audiencia y... Parece que le quita... No, no, que le quita audiencia. Que critica. Bueno, criticar es insultar. No olvidemos, ¿eh? Pero si tú criticas, estás insultando. Pues claro, si tú tienes... Pues, ¿qué te digo yo? Alguna mención para el este... ¿Cómo se llama? Oscar Puente. Oye, ¿no estará auditando el equipo de Oscar Puente? Pues, hombre... ¿No habrá incluido en esa lista de... Dinero tiene... No, no. Equipo. Malversación. Malversación, desde luego, de caudales públicos. Se está practicando. Eso sí. Yo lo digo porque... Y, además, él mismo se inculpa. 28 millones de euros seguro que da para comprar... Medio... Bueno, buenísimo. Hombre, claro. Tú fíjate. Hace una desidad, José Antonio, que hace poco se le negó a los enfermos de la ELA 36 millones de euros. Porque no había. Exacto. No había para los enfermos de la ELA 36 millones. Ahora nos vamos a gastar 28 en un tío embroncano. Bueno, por cierto, el tema de la ELA, que echaron para atrás, no sé si veintitantas veces, el gobierno del Partido Socialista y sus socios, socialcomunista, lo echaron para atrás veintitantas veces. Ahora ha quedado aprobado. Ha quedado aprobado, pero no tenemos presupuestos. Y, por lo tanto, es agua de borrajas. No hay presupuesto para el ELA. ¿Por qué? Porque no se han aprobado los presupuestos porque, sencillamente, Pedro Sánchez, el gobierno de Pedro Sánchez, no ha presentado presupuestos vulnerando un mandato constitucional. Porque hay un artículo, que no recuerdo ahora cuál era, de la Constitución, que dice que el gobierno deberá presentar los presupuestos generales del Estado para ser ratificados por el Congreso. Abundando en lo que comentaba. Una rápida cuenta. A cincuenta mil euros anuales por agente de la Guardia Civil, con esos veintiocho millones tenemos para veintiocho mil agentes dos años. Joder. No está mal. Quiero decir, veintiocho mil. Pero es más importante preguntarnos y restarle importancia a Pablo Montón. Y más millones que se están yendo para los amigos del gobierno de España. Incluida también la señora de Sánchez. Porque es que resulta que Begoña Gómez, me parece que se llama, ¿no? Pues ha firmado una carta. Begoña Gómez firmó una carta en 2020 para que dos empresas se llevaran un contrato del gobierno de siete millones de euros. ¿Y qué es lo que dice el gobierno? Pues el gobierno, a través de sus ministros, porque, claro, el presidente del gobierno ahora anda por países como, por ejemplo, Catar. Grandes democracias. Y Arabia Saudí. Otra gran democracia. Otra gran democracia también. En Catar, que por cierto, están los dirigentes de Jamás, ¿eh? A cuerpo de rey. En hoteles de cinco estrellas superior. Bueno, pero es que ha firmado otra segunda. ¿Qué dice el gobierno de España? Miserables. El PP. Miserables. Sacar esto. Esto es mentira. Esto es un montaje. Bueno, pues, no tienen bastante con una. Otra más. Perdona, no. Begoña Gómez firmó una segunda carta para que el consultor de su máster se llevara otros cuatro millones y medio del gobierno. Lo que dicen no es que sea mentira. Es que es miserable sacarlo. Sí. Pero de momento, la palabra, esa información, es falsa. Eso lo ha dicho el primate, el ministro. Sí, sí, el ex... Hombre, el eximio primate, ¿sabes? Lo ha dicho. Ah, vale. Entonces me callo. No, yo pensé que lo de falso no lo habían dicho. Yo no había... Eso, son mentiras, son montajes. Son montajes, que parece mentira. Y sin embargo... Quiero decir, las cartas están ahí. La nombre es que te niega es la mayor. Si es que te niega es la mayor. Es que si son mentiras, está tardando ya Pedro Sánchez Begoña Gómez en irse a un juzgado y denunciar por calumnia. No, no, por falsedad documental. Totalmente, tú estás publicando una carta y resulta que estás diciendo que esa carta es falsa. Lo que la injuria, la calumnia con publicidad, que si lo hace un medio de comunicación, tiene una condena muy gorda. Sí. Bueno, que se nos va el tiempo. Vamos ahora con la llegada del AVE a Almería. Precisamente, noticiasandario.com ha publicado un par de perlas. Vamos a ver, primera perla, así convierte el PSOE 23 meses de obras del AVE en más de 65. ¿Esto qué es, Rafa? Esto lo publicamos hace un par de años y ahora lo hemos recuperado. En concreto, te voy a decir, lo publicamos en octubre de 2021. Esa que estamos viendo desde octubre de 2021, ¿no? Pero la hemos recuperado en la siguiente noticia, porque, claro, hemos descubierto que eso no... Ojo, y no hay dos sin tres, ¿eh? Sí, sí. O sea, que todavía podemos esperar otra. Porque otra obra, que esa ya sí es actual, que debía tener un plazo de ejecución de 32 meses... La siguiente, que vamos a ver. Va a acumular, en el caso de que ahora sí que sí, que es julio de 2025, cumpla, pues pasará de 32 meses a 81. No está mal. De 32 meses a 81. Es impresionante, impresionante. Y eso se hace mediante truco. ¿En qué consiste el primer truco? Pues el primer truco consiste en que se saca licitación y, oye, fueron rápidos, ¿eh? En cuestión, creo recordar, que de 15 días hicieron la adjudicación. Eso sí, desde que se le adjudica... ¿No habría una carta de alguna señora por ahí? No lo sé, pero desde que se le adjudica hasta que firman el contrato, pasa un año en blanco. No hay nada. O sea, y luego se hace la adjudicación. Oye, y al cabo de... Se modifica el contrato. Ah, claro. Y al cabo de... Que si 15 meses más. Cuando ya casi concluía el plazo en el que tenían que estar... Que si 15 meses más, pues se quedan 15 meses más. Es difícil, porque claro, lo fácil es el recurso de la tortuga mora o del sapo leproso. Porque claro... O la chapa serrana. O sea, pero claro, aquí ni siquiera el... Y la última, ahora se le ha autorizado un acumulado de 66 meses. Que serían los 66 meses contados desde la firma del contrato. Pero si tú le unes desde la licitación, es cuando te salen los 81. Pero incluso desde la firma del contrato ya son 66 meses para una obra que debía haber estado en 32. Y la pregunta que yo me hago es, ¿dónde está la noticia? ¿A quién en esta santa tierra sorprende algo de lo que están comentando aquí los compañeros? No, es que lo que están contando... Tienes razón. ¿Dónde está la noticia? Me da la ligera impresión, no sé, a lo mejor es que pienso mal, que no vamos a llegar a los plazos previstos de la llegada del ave almería. Como ya te he dicho, no hay dos sin tres. Pero bueno, quizás de verdad te has creído alguna vez. Quizás sea eso. Que el ave va a llegar en 2026. Mira, yo hace... Además, es que me salía el recuerdo de Facebook. Hace justo un año en esta tertulia hablábamos del ave y ponía ahí imágenes de cómo queda el soterramiento, ¿no? Sí. Y oye, yo ese trocito lo compartí en mi red. Se hizo viral porque en ese... A mí me dio por hacer este gesto que era... Dando a entender que en 2026... Además, estamos en plena campaña para las municipales. Todos los partidos, excepto uno o dos, decían que sí, que en 2026 iba a estar. Ya van siendo menos partidos. Y oye, y algunos ya decíamos que no va a estar. Pero no porque seamos más listos, más tontos, tengamos una bola de cristal. Es que es imposible. Es que con los tiempos, con las experiencias que tenemos con grandes obras, con los modificados de la obra, con los retrasos, con las pruebas técnicas que hay que hacer después... Que no, que no da tiempo. Y ahora ya está saliendo los acumulados... Se nos va el tiempo y, hombre, tenemos aquí una joya. Se trata del parlamentario andaluz Mateo Hernández, del Partido Socialista. Vamos a ver primero unas declaraciones que hizo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sobre la situación hídrica en Andalucía, concretamente en Andalucía Oriental y especialmente en Almería. Vamos a verlo. Estas lluvias son un alivio, sin lugar a duda. Y hay al menos tres consecuencias positivas. La primera, estamos en condiciones de afirmar que este verano ya no van a ser necesarios traer barcos cargados de agua. Gran noticia para este verano. Vamos a seguir trabajando en las instalaciones que se van a estar haciendo en los puertos a futuro. Tras las últimas lluvias vamos a pedir que el trasvase Tajo Segura no solo se mantenga, sino que aumente la dotación. Ahora mismo hay mil hectómetros cúbicos en la cabecera del Tajo, agua que es vital para el Levante y también para la zona de la provincia de Almería, donde la situación sigue siendo de emergencia. ¿Qué pide el presidente de la Junta de Andalucía? Lo que es responsabilidad del gobierno de España, el Trapase Tajo Segura. ¿Qué es lo que garantiza? Que no vendrán, no será necesario traer barcos de agua a Almería, ni a ningún sitio, como estaba previsto también a Málaga. Y dicho lo cual, ¿por dónde sale el parlamentario andaluz del Partido Socialista, Mateo Hernández? Un auténtico maestro en el arte del ditirambo, dirigido al gran maestro Pedro Sánchez. Vamos a verlo. Es inodito que el gobierno de Moreno Monilla esté dispuesto a traer agua en barco y, sin embargo, no ponga toda la energía para que esta desaladora inicie su funcionamiento. Solo necesita concluir los trámites para poner en marcha esta planta en el término municipal de la ciudad de Almería. Llegar a acuerdos con regantes de Níjar y de Almería y bonificar el agua desalada, para que a los regantes les salga el mismo precio que lo que pagan los agricultores que se benefician de la bonificación del agua desalada aplicada por el gobierno de España. Es que, en este punto, debemos recordarles que 20.000 agricultores y agricultores almerienses se benefician de la bonificación del agua desalada procedente de las desaladoras de titularidad estatal. Una bonificación aplicada y pagada por el gobierno de Pedro Sánchez. Bonificada y aplicada por el gobierno de Pedro Sánchez. Es que, yo lo decía ayer, es que van dejando con este tipo de discursos un reguero al paso de una legión de gasterópodos, que es que es increíble. O sea, que se juntan ahí el Consejo de Ministros y, venga, oye, ¿tú qué pones? Espérate, a ver si llevo suelto. Gracias al gobierno de Pedro Sánchez. No es el gobierno de España. Porque podríamos decir, gracias al Estado, ¿eh? Pero no. José Antonio, es increíble hasta qué punto, ¿eh? Yo sigo... El pasaje dialéctico. Lo único que tienen que decir a veces cuando retoman el Plan Hidrológico Nacional y donde se tira agua que llegue todo lo demás, más circo, más pamplina del Partido Socialista y de sus acólitos y sus representantes. Por supuesto que es una alegría que, más, yo, Juan Manuel Moreno, me ha dado la sensación, que lo decía con Sarcamos, la buena noticia es que no vamos a tener, no, tenés que traer barcos de agua, vamos a seguir con la obra. Ahora, me ha dado la sensación, ¿no? Mi percepción de que lo ha dicho un poco con Sarcamos y diciendo, vamos, es trasvase, si es lo que hay que hacer, es trasvase. Pues claro. Donde sobra llevarla donde hace falta. Y no olvidemos que las desaladoras consumen mucha energía eléctrica. Sí, el coste también... En esta Semana Santa, con un 5% del parque automovilístico eléctrico, habrán salido a lo mejor el 1% de ese 5% que hay. Y fíjate los problemas que ha habido. Más de dos horas de colas para los cargadores que no funcionan, que no son potentes, etcétera, etcétera. Y que no hay suministro eléctrico capaz para un parque móvil que supere el 20% ahora mismo en España. Es imposible. A eso le suman las desaladoras, que son enormes consumidores de megavatios, y entonces a ver dónde vamos. Claro, sí que por este orden tiene que ser un plan hidrológico nacional, donde haya trasvase, donde sobra hasta donde llega, desaladora y último recurso, trasvase de agua en barco. Lo están haciendo Rebea, la inversa. Vale. Pablo, nos vamos. Que nada, que la bonificación que paga Pedro Sánchez, que muchas veces ni es así, porque aunque fuera Pedro Sánchez de su bolsillo, que no lo es, es que ni siquiera el Estado, es que muchas de esas bonificaciones se sufragan con cargo a la Unión Europea, con fondo de la Unión Europea. Es decir, si es que hasta cuando no quieren miente, si es que no puede ser. Sí, iba a apuntar lo mismo, que muchas veces estas inversiones que se hacen y que se ponen medalla uno u otro, realmente quién las paga es la Unión Europea. O sea, mientras a la ciudadanía en general no nos enseñen todo lo que le debemos a Europa, que mucho, en Andalucía más y en Almería también, pues, cundirá el anti-europeín. Muy bien. Muchas gracias, chicos. Y mañana volvemos en otra edición de La Tertulia. Hasta entonces, muy buenas noches.